Hola amigos y amigas de YouTube Vamos a ver a fondo el panel de ventas de ExecutorPost El futuro de los puntos de venta ExecutorPost es un software basado en unicent o post Entramos por administrador Y automáticamente el programa nos abre en el panel de ventas Vamos a ver para que sirve cada uno de los botones Primero en la parte superior izquierda Tenemos un botón Damos clic sostenido Y vemos que nos permite buscar un cliente o crear Vamos a darle buscar un cliente Y podemos utilizar los diferentes filtros que aparecen acá O simplemente le damos ejecutar Y él nos muestra toda la lista En este caso solo tengo creado uno Lo selecciono Y aquí en la parte de abajo me aparece que tengo seleccionado a Pedro Pérez Después le doy clic a los productos que voy a vender Luego voy y le doy cliente igual Y voy a la parte donde dice crédito Y aquí voy a agregar esa deuda al cliente Selecciono Y le doy aceptar acá Ya realicé esta venta a un cliente Vamos ahora a ver la impresora Aquí aparece el nombre del cliente Y la deuda actual Vamos otra vez al panel de ventas Ahora damos clic en el mismo botón Y vamos a crear un cliente Vamos a seleccionar un nombre Y en la clave de búsqueda Seleccionamos la cédula O el NID Lo mismo En este cuadro de acá Vamos a asignarle una deuda máxima En este caso solamente le doy un teléfono Y damos acá Aceptar Vemos que de una vez Está en el panel de ventas Y ahora Le podemos En el igual Hacer una venta a este cliente En crédito De esta manera ya Hemos realizado dos ventas Ahora vamos a seleccionar Varios productos Y con el botón Que aparece una tijera Le damos clic Y vamos a dividir La venta Vamos a pasar Este artículo Y este artículo Y también le podemos Asignar Un cliente diferente Le damos acá Aceptar Y el programa automáticamente Se abre para Registrar Una venta Le damos aceptar Y queda acá la otra venta Para realizar Lo vamos a hacer en efectivo 800 nos van a pagar Con un billete 2000 Debemos dar un cambio De 1200 Le damos Aceptar Y hemos Hecho otras ventas Ahora vemos Aquí El botón Que significa reimprimir Reimprime El último recibo Le voy a dar clic aquí Y me voy a la opción De impresoras Y vemos que Reimprimió el recibo 4 Que está acá En la parte de arriba Vamos al panel de ventas Ahora seleccionamos Unos artículos Damos en el carrito De compras Y lo que nos hace Es poner en espera Esa venta Vamos a crear otra venta Le damos en el carrito De compras Y aparece Dos ventas en espera Para recuperarlas Solamente damos clic aquí Y seleccionamos una O damos clic acá Y seleccionamos la otra De esa manera Recuperamos las ventas En espera Ahora aparece aquí Una papelera Que es para eliminar El ticket actual Para borrarlo Entonces le damos clic Y borramos el ticket actual Seleccionamos el que teníamos En espera Y lo borramos igualmente Aquí aparece ahora Un cierre rápido De usuario Le damos clic Y el programa Vuelve donde están Todos los usuarios Vamos a ingresar nuevamente En la parte Derecha Aparece un botón Que nos muestra Tres botones más Uno es para llamar La calculadora de Windows El otro es para llamar El blog de notas De Windows Y el otro Es para abrir un programa Que se llama Buscaminas Si tenemos el tiempo Para botarlo Vamos a cerrarlo acá Ahora damos clic En este botón Y se ocultan estos botones Aparece un cuadro en blanco Vamos a darle un clic A un producto Y si le damos en este botón Una vez Nos aparece Cuanto inventario Y de este producto Y si le damos clic Dos veces Nos sale una lista Con más especificaciones Del producto Vamos a borrar esta venta Vamos a seleccionar Un producto Y aparece acá Un icono De una balanza Si la balanza Está activa En configuración Así este producto No se venda por peso Si yo le doy clic Aquí a la balanza Entonces me sale Una balanza virtual Que yo le puedo decir Que voy a vender 500 gramos Y ahora me dice Que vale 150 Ya que el kilo Me vale 300 Vamos a eliminar Esta venta Vamos a seleccionar Algunos artículos Y esto es Para enviar A una impresora remota Cuando se utiliza El modo restaurante Le damos a dar clic Y vamos a la opción De impresoras Y en la parte De impresoras Nos envió Una orden A cocina Hasta la vemos En la parte de abajo Volvemos Al panel de ventas Acá quedó Una venta en espera Vamos a eliminarla Vamos a seleccionar Unos artículos Y aparece ahora Un lápiz Este lápiz Cuando lo seleccionamos Nos permite Colocar una línea En producto Entonces voy a colocar Que viene en bolsa Y vemos en la parte de abajo Esa línea Con esa nota Vamos a eliminar Otra de la venta Ahora vemos Varios símbolos Porcentaje Y un símbolo Porcentaje Esto es para Hacer los descuentos Vamos a seleccionar Varios productos Seleccionamos Uno en particular Digamos el primero Y le vamos a hacer Un descuento Del 5% Seleccionamos Primero el 5 Y Le damos Al botón azul Le damos que sí Y nos está haciendo Un descuento De un 5% Solamente Al producto Que seleccionamos Vamos a borrar La venta Seleccionamos Varios artículos Y ahora vamos a hacer Un descuento A toda la venta También va a ser Del 5% Y seleccionamos El que tiene Varios signos De porcentaje Le damos que sí Y ahora nos aplica Un descuento Total a la venta Vamos a eliminar Esta venta Ahora miramos Acá una impresora Con un ojito Vamos a seleccionar Varios productos Y esta impresora Lo que nos permite Es imprimir Una cotización Ahí imprimió Una cotización Vamos a la opción De impresora Y vemos Que el número De recibo No se generó Tampoco descontó El inventario Solamente Es una remisión O una cotización Vamos al panel De ventas Nuevamente Eliminamos La venta Acá que está En espera Y ahora Aparece acá Un cajón Monedero Esto es para Abrir el cajón Sin necesidad De realizar una venta Ya que cada vez Que realizamos Una venta Si el cajón Está conectado A la impresora Se abre automáticamente Vamos a oprimirlo Una vez Vamos a oprimirlo Dos veces Y ahora Si vamos a la opción De principal Cerrar caja Vemos que Donde dice Sin venta Abrir el cajón Se ha abierto Dos veces Otra vez Volvemos a ventas Y Vamos a seleccionar Varios productos Miramos que hay una flecha Hacia arriba Y hacia abajo Que nos sirve Para ir desplazándonos Arriba o abajo De la lista De productos Aparece luego Una lupa Vamos a darle click Y nos permite Buscar Un producto Estos productos De una vez Queda el foco En nombre Por ejemplo Voy a seleccionar Man Le voy a ejecutar Y me filtra Por mango Y por manzana Seleccione el producto Y le doy Aceptar También cuando le doy click A la lupa Solamente Me da mostrar Los productos Que tengan existencias Si yo quiero ver Productos Que no tengan existencias Debo seleccionar Menor o igual a cero Voy a ejecutar Y no tengo Productos Menores a cero O iguales Voy a cancelar Acá Voy a eliminar Esta venta Selecciono Otros productos Ahora Veo de bajo la lupa El menos Que es para eliminar Completamente la línea Sin importar La cantidad de artículos Que tenga en la línea Acá tengo cuatro Selecciono Doy click Y borro toda la línea Elimino la venta Volvo a seleccionar Varios artículos Ahora Está el botón lápiz Le doy click Y me permite Editar la línea Me le permite Cambiar el nombre El artículo Cambiar las cantidades Y el precio de venta Al público Voy a colocar Que son dos Y También puedo cambiar El nombre del producto Por esta venta Aquí aparece Ahora aparece acá Para los atributos Del producto Cuando esto lo tiene Este producto No tiene atributos Si conozco el código Solamente lo capturo Con la pistola Lectura de código de barras O simplemente lo escribo Y lo oprimo Enter O doy click En el código de barras Y automáticamente Me llama el producto Vamos a verlo nuevamente Seleccionamos el 2 Y damos enter O clic En el código de barras Y acá Seleccionamos el artículo Ahora vamos a ver Que este teclado numérico Es el mismo teclado Del teclado físico Vamos a seleccionar Varios productos Con el más En una línea Vamos aumentando Con el menos En la línea Vamos disminuyendo Vamos a borrar Si queremos Vender varias unidades De un artículo Podemos primero Decir que Vamos a vender Digamos 10 unidades Y le damos click A un artículo Y automáticamente Se carga Esa cantidad Después de que la tengamos Seleccionada Después de que la tengamos seleccionada Si deseamos cambiar la cantidad Podemos seleccionar El asterisco La cantidad Y el más Y aquí nos aparece De una de la cantidad Que seleccionamos Ahora Si lo que lo tenemos Es con código de barras Y queremos que de una vez Nos aparezca Una cantidad mayor A la que capturamos Entonces Digamos Voy a cargar 10 unidades Le doy Asterisco Y capturo El producto Con el código de barras Y nos aparece Una vez 10 unidades Vamos a eliminar La venta Ahora vemos Que cuando seleccionamos Unos valores Y queremos eliminarlo Podemos utilizar La tecla suprimir O la CE Para eliminar Cualquier dato introducido Vemos En la parte de abajo Que también hay Unas flechitas Para subir y bajar En las categorías Si pasamos El mouse Por uno de los productos Nos aparece La referencia Y el nombre Del producto Como podemos ver Acá Este producto Vamos a darle clic Y este producto Está ingresado Como un producto De precio variable Así lo ingresé En el inventario Dice que primero Debemos entrar el precio Entonces vamos a entrar Un precio de mil Y le damos clic A uva Y de una vez Nos aparece Con ese precio De venta al pulpo Vamos a eliminar Completamente Este ticket Ahora Lo que vamos a ver Es un método De pago Con varios Ahora lo que vamos a ver Es una venta Con varios métodos De pago a la vez Vamos a seleccionar Unos productos Vamos a darle acá El más Le damos el igual De estos ocho mil novecientos Vamos a recibir Novecientos en efectivo Le damos acá En el botón más Que se habilitó Vamos acá Dice cheque Vamos a recibir mil Ahora le damos acá El más Vamos a la opción Que dice Credit Vamos a la opción Que dice neki Vamos a recibir dos mil Vamos a la opción Que dice da y plata Vamos a recibir mil Vamos a clic De botón más Y así podemos seguir Con nosotros Digamos que El último Va a ser la tarjeta Y simplemente Le doy Aceptar Hemos hecho una venta Con diferentes métodos De pago Vamos a ver En la impresora Y miramos Que hubiera un pago Con cheque Con neki Con david plata Y en efectivo Vamos a la opción Ahora de ventas Y vamos a ver Que si tenemos configurado En la opción De configuración De sistema Los atajos de teclado Podemos utilizarlos Para manejar El panel de ventas Aquí hay una lista De los atajos de teclado La Q Se utiliza Para crear cliente La W Para buscar un cliente La E Para dividir venta La R Para reimprimir Un residuo De la última venta La I Para ver El inventario Del producto Seleccionado La O Enviar orden A impresora de cocina La A Subir una línea En panel de ventas La Z Bajar una línea En panel de ventas S Buscar un producto D Eliminar una línea F Editar una línea G Agregar atributos De producto El más Para agregar un producto A la línea seleccionada El menos Para restar un producto A la línea seleccionada Suprimir Nos permite eliminar Un dato ingresado El espacio Nos permite también Realizar una venta La tecla Enter Nos permite buscar Un producto Por código de barras Estos son los atajos De teclado Que están presentes En Executer Post Esto es todo Por ahora Los invito a suscribirse A mi canal Y de esta manera Apoyar mi trabajo Gracias por ver el video Gracias por ver el video